Para que lo sientas y lo lleves clavado en tu corazón Amaral, sensual El amor me ha pagado mal, el amor hace llorar Ya no quiero enamorarme, por amor mucho he sufrido Yo quiero estar solito, porque el amor hace llorar No quiero estar sufriendo, porque no puedo más No quiero más llorar, por culpa del amor No quiero más sufrir, por culpa del amor El amor me ha pagado mal, es por eso que ya no quiero volver a enamorarme Jesús Carlos, esta es tu inspiración Para el John Guamán, es un John Music Club Carnitos Producciones El amor me ha pagado mal, el amor hace llorar Ya no quiero enamorarme, por amor mucho he sufrido Yo quiero estar solito, porque el amor hace llorar No quiero estar sufriendo, porque no puedo más No quiero más llorar, por culpa del amor No quiero más sufrir, por culpa del amor LTE ha estudiado, creatividad sin límite No quiero más llorar, por culpa del amor No quiero más llorar, por culpa del amor N Hajar Noりました Vohe más llorar, por culpa del amor Gracias.